De los periodistas, ¿qué piensan? Bueno, yo creo que tiene algo serio el periodismo, porque mira, mira a los que matan, ¿eh? Claro. Mira, los matan. Los periodistas les aliegan su vida. Pero lo único que también los periodistas tienen que hacer una revolución, porque yo sabré que hay libertad de prensa el día que un periodista, en su periódico, ataque al periódico. Diga, el periódico en el que yo trabajo es una mierda vendido a tales intereses. Y si lo dejan publicar eso, el periodismo ya está bien. Bravo, maestro. Hasta luego.